qué tal amigos bienvenidos a este vídeo tutorial número 41 de la serie excel 2013 en este vídeo es un vídeo rapidito nada más quiero ver una herramienta que creo que puede resultar bastante útil es aquí en el ribbon de view de vistas es como dividir nuestra hoja ya en algún vídeo habíamos visto por ejemplo como utilizar encabezados bueno para hacer otra vez más visual vamos a usar nuestro template ya de caballito de batalla vamos a usar este el reporte de ventas entonces ya hemos visto como poniéndome aquí podemos congelar paneles pero en algunos casos tiene ciertas limitaciones el congelar los paneles entonces lo que yo quisiera es poder desplazar las divisiones de mi hoja de excel pues lo que voy a hacer aquí en lugar de hacer un freeze o congelar los paneles voy a dividir tal cual lo que es mi hoja de excel aquí por ejemplo me voy a posicionar en el renglón 15 y le voy a poner dividir como puede ver arribita del renglón 15 entre el 14 y el 15 me agrega esta división entonces aquí lo que yo hago es de manera similar a congelar los paneles pero me permite desplazarme de manera individual en la parte superior o en la parte inferior de la hoja voy a quitar el split ahora me voy a posicionar por ejemplo aquí en la columna c y de igual manera que entre b y c me va a agregar una división entonces también me permite hacia los lados desplazarme para mejor poder hacer alguna comparación columna con columna a esta también por ejemplo puedo seleccionarla y desplazarla para cambiar la ubicación de donde hice la división de mi hoja también obviamente de manera horizontal lo puedo hacer y bueno por último pues puedo dividirlo incluso en cuatro entonces me voy a posicionar aquí para dividir de igual manera horizontal entre el 14 y 15 y de vertical entre el b y c dándole aquí el split y pues bueno de manera muy similar me permite hacer esta comparación tener básicamente cuatro vistas de nuestra hoja de cierta manera independientes aunque si se fijan por ejemplo si me desplazo hacia abajo solamente me desplaza hacia abajo estas dos secciones si yo me posiciono aquí también me desplazo hacia arriba o hacia abajo me desplaza las dos secciones aquí pues depende en donde me encuentre lo que puedo ver es que estas dos si se me desplazan de manera horizontal al mismo tiempo o si yo me coloco aquí pues bueno también se me va a desplazar de manera horizontal al mismo tiempo pero bueno en libros que o más bien en hojas que cuentan con mucha información esto me puede resultar bastante útil este tipo de vista aquí me puedo posicionar acuérdense y puedo yo cambiar donde quiero que me haga la división y pues bueno también puedo ver que aquí me pone su propia barrita de desplazamiento igual de este lado también para la horizontal y vertical y aquí también tengo su propia barrita entonces bueno el hacer esta división de mi hoja de Excel en algunos casos puede resultarme bastante útil para poder tener una mejor visión y comparar a lo mejor algunos datos por columnas o por renglones que en ciertas ocasiones el hacer el congelado de los paneles no me lo permitiría bueno pues aquí concluimos este video cortito espero que esta herramienta les resulte bastante útil muchas gracias por su atención recuerden que me pueden dejar sus preguntas y comentarios aquí a través del video o escribirme a friccionmental.com muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video no 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 no